Treinta partes de franqueza Treinta partes de franqueza Veinte de desinterés Y cincuenta de nobleza Eso es un aragonés Eso es un aragonés Treinta partes de franqueza Nadie le teme a la piedra Nadie le teme a la piedra Que la piedra ya murió Y al revolver una esquina Un valiente la mató Y un valiente la mató Nadie le teme a la piedra Nadie le teme a la piedra Y un valiente la mató Y un valiente la mató Y un valiente la mató